hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico hombre capricornio y su amante hombre capricornio y su amante la relación entre el hombre capricornio y su amante primero vamos a vamos a hacer la tirada del hombre capricornio y después la del amante hombre capricornio amante hombre capricornio y su amante hombre capricornio y su amante bien hombre capricornio y su amante el hombre capricornio en todos en todos los casos de aries hasta capricornio el tema económico está rondando 5 de oros bien acá que te están diciendo de entrada como que bien el hombre capricornio la amante del hombre capricornio puede estar en el ámbito laboral 3 3 de oros y es como que el hombre capricornio en este nuevo inicio 8 de espada invertido es como que está medio loquito y está desatendiendo su trabajo nos habla de desatender obligaciones en las de bastos invertido y responsabilidad de estar obsesionado con esta amante que se piense puede dar en el ámbito laboral y es un poco lo debilita fíjate debilidad la torre invertida los invertidos este nuevo comienzo porque es como que está tan obsesionado con esta mujer con esta amante que como que no le da pelota a nada más inclusive a su trabajo a su oficio bien a ver qué más entonces hombre capricornio y su amante ahora pasamos a la amante la amante del hombre capricornio hombre capricornio hombre capricornio y su amante la amante del hombre capricornio la amante del hombre capricornio bien Entonces, la amante del hombre capricornio. A ver. La sacerdotisa, la luna. La sacerdotisa. La sacerdotisa. De vuelta, fíjate, el ocho de oros. Ocho de oros, tres de oros. De vuelta te están sugiriendo las cartas que se dan en el ámbito laboral. Pero la carta de la sacerdotisa invertida nos habla de encubrimiento. Es como que esta relación está, si bien puede ser en el ámbito laboral, como que la tienen escondida en el trabajo. Nos habla de, y como que la tienen escondida, fíjate, para que no se perjudique. O para que no, yo creo que ambos tienen esta relación escondida. Se dan el trabajo para no perjudicar justamente eso. El ambiente laboral nos habla de, a futuro, de defenderse, de resistir. Estéril. Sí. La tienen escondida. Esta mujer, la amante, no le está gustando demasiado esto de tener la relación a escondidas. Hay chismes, hay chismes. La carta de la sota de oros. Y fíjate, la sota de oro nos está diciendo que en parte estos chismes los echó a rodar justamente el hombre capricornio. Tal vez le dijo a algún compañero o a alguien, estoy teniendo algo con esta chica, con esta compañera en el trabajo. Esta chica se hace la disimulada. Es como que lo tiene ahí escondido. No quiere darlo a, a dar a conocer esta relación. ¿Por qué? Porque es bastante, porque es algo bastante inestable. Ella considera que si empieza a rodar el chusmerío de la relación entre el hombre capricornio y ella, la puede llegar a perjudicar incluso a ella en el trabajo. Por eso, como que quiere mantenerlo todo bien oculto. Pero, ¿qué pasa? El hombre capricornio ya ha estado boqueando, ya ha estado hablando algo. Y bueno, y como que ella da batalla como diciendo, ¿es cierto que vos y el hombre capricornio tenés algo? No, nada que ver, nada que ver. No pasa nada. Pero bueno, ella trata de mantenerlo en el secreto. Porque es como que teme que si sale a la luz todo esto, podría perjudicarlo en el trabajo. Bien, eso es todo. Por consultas personales, enviame un correo a muysimpletarot.com Y esta chica, la carta era de la sacerdotisa. Puede ser. La sacerdotisa es la luna. Es probable que sea de cáncer. Es probable que sea de cáncer. Como segunda opción, piscis. Pero no. Bueno, no sé si como segunda o como primera. No, porque la sacerdotisa es la luna. Sí. Es probable que sea de cáncer. Y como segunda opción puede llegar a ser de piscis. Entonces, por consultas personales, enviame un correo a muysimpletarot.com arroba gmail.com o por Facebook, debajo del video. Te dejo el link con mi Facebook personal. Si querés una lectura personalizada, que obviamente tiene un costo, me mandas un mensajito, te contesto y te cuento cómo es. Suerte. Nos estamos viendo. Mi nombre es Jorge Luis Duarte.